Bueno, vámonos entonces al resumen, el Salvador 2, Trinidad y Tobago 2, aquí el arrobazo de Juan José Gómez, potente disparo de Carlos Eduard, el jugador del Sunderland, ahí la celebración también del poco público trinitense que llegó al Colosso de Montserrat, vea, parecía una pelota fácil, pero se le escapó la tortuga a Juan José Gómez, vea, bueno, Juan José Gómez, venía este saque de banda, la pelota en los 16.50, abandona, bien, el movimiento del árbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez, que decreta la pena máxima, cuando no había falta, vea la repetición, vea Luis Hernández, los dos se están jaloneando, se hace el frágil, se deja caer, y el mexicano cobra la pena máxima, vea, también hay jalón por parte del trinitense, llegaría Guayor a engañar por completo a Juan José Gómez, ahí la celebración del veterano, ex del Manchester United, actual del Sunderland. Están engañando muy bien a Juan José Gómez, y después de esa decisión del señor Marco Antonio Rodríguez de sancionar, bueno, ya en segundo tiempo cambiaron las cosas y así vendría la falta que comete, nada menos que Hyslop sobre Rodolfo Zelaya. Y aquí se preparaba Osael Romero, espectacular, Vino elegante, le metió en el ojo de la usa, en el fondo estaba Clayton Inch, el guardaneta, también Dennis Rauren, vea el movimiento, y ahí, espectacular, y estalló el estadio Cuscatlana, comenzaba a revivir, a surgir de las cenizas esta selección, que fue en contra del árbitro, cuatro penaltis, vea Erna Juara, pega máxima, y Marco Antonio Rodríguez no dijo nada, no estaba en la jugada, pero sí estará en el Mundial 2010. Ahí va Osael, y ahí levanta la pierna, e impide, porque el jugador va a ir por la pelota, ahí ya la perdió, en el rebote le va a quedar para su pierna izquierda, vea cómo levanta la pierna, es un penal clarísimo, que no sanciona. Bueno, estará en el Mundial, en el palco presidencial, está el presidente de la CONCACAF, el triniteño Dwight, Jack Warner, y aquí daba Osael Romero, ya sobre el final, Osael Romero, Osael Romero, goleador para este partido, el salvador 2, Trinidad y Tobás, algunos dirán, ¿por qué ceneramos tanto el empate? Porque jugamos contra el árbitro, contra otras situaciones adversas, pero qué golazo, eh, héroe y figura.